Llegó la hora, hay que expandirse, abarcar toda la operación, distribución, Nueva York, Chicago, Sanchez, hay que crear nuestra marca y hacerla crecer. Soy del 99 pero la vivo al 100, en la noche con malandro la gente me ve, hago cosas malas para ganar bien every day, en my city no llega la ley, salgo pa' la calle en busca del papel, comida pa' mis padres, mis hijos y mi mujer. Sé las consecuencias y me llegan a torcer, fuck the shit, por mi familia moriré, me engancho una glow, me pisto placoso y me fumo un blon, con un pecherón, me subo al charier sobre la misión, voy con Dios, estoy listo pa' la guerra como un soldado, ando con cuidado, no confío del que tengo a un lado, arrieros somos y en el camino andamos. Mi peor enemigo me llamaba hermano, pero se fue pa'l piso, por abrir el hocico, yo no soy malo, soy maldito, en mi mente está un demonio, y en mi mente está un demonio, y en mi corazón Jesucristo. Patrullando, negociando, traficando, me gustó la mala vida ya que andamos, con el cuadro alterados, enfierrados y a lo que venga le topamos. Me persino y agarro mi fierro, en las noches al diablo me encomiendo, no me lloren en el día de mi entierro, y si no regreso ando feliz en el infierno. Yo nací, para ser rico, vendiendo mota o kilos de perico, me vale madre, si es un delito, me gusta el peligro, por eso trafico. En Indiana, aquí radico, en un carro del año, me la paso lico, que soy presumido, que ya no soy el mismo, si no me conoce, mejor cierre el hocico. Soy humilde, pero pendejo de nadie, no soy tu enemigo, bastardo, yo soy tu padre, estoy verificado en las redes de la calle, si me buscas aplomazos te mando a chingar tu madre. Soy la mera paipa, de mi familia, y ahora mi propia sangre, son los que me envidian, porque cambié, porque me superé, antena y pa' los chicle y ahora sobran los de cien. Gano dinero fácil, y así me lo gasto, en joyas, garro, ropa de marca y las mujeres para un rato, me la pelan los sheriff, y en México los guachos, andamos en caravana y orden de matar tienen los muchachos. Me la miran fajada, y bajan la mirada, y si la saco es para tirar balas, me gusta que me vean, yo no me tapo la cara. Patrullando, negociando, traficando, me gustó la mala vida, ya que andamos, con el cuadro alterados, enfierrados, y a lo que venga le topamos. Traficando, la mera vena, el moreno mexicano, esta canción es para todos, pero en especial pa' los que se van a identificar, los que andan en la lumbre. Muchos ganan dinero, a la buena o a la mala, todo sea por llevarle el pan de cada día a la familia. Solo Dios sabe si regresaremos con vida, acabaremos en prisión, o nos moriremos en el intento. Por eso cuídense mucho, porque la jefecita, el jefecito, la mujer, o ya sean los hijos, nos esperan en la casa. Yo no canto cosas malas, yo canto realidades. Respeto pa' toda la raza, su compa el moreno mexicano. Nunca olvidaré de donde vengo, siempre con los pies en la tierra. Guajinicuilapa, guerrero, mejor conocido como la perla negra del pacífico. 7-4-1, el PNT, el panteón. Te tiroteo, iba y las ha pateado, mucho me han amenazado, pero ninguno me ha tocado. El chamuco me ha aconsejado, que muera peleando a que iba arrodillado. ¡Gracias!